Te acordarás de mí Nunca dudes de tu capacidad ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas Yo te quise, te adoraba Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira como tú me pagas Con desprecios y traiciones No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Te burlaste de mí ¿Por qué hiciste que me enamoré de ti? Si nunca me amaste Mis lamentos Ya que nada servirá Ya no sufras Elvis Mesa Encauja Y con castigo récord Cliver Fidel Dónde están esas promesas Que decías que me amabas Yo te quise, te adoraba Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira como tú me pagas Con desprecios y traiciones No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Otra vez La chinita del amor Yarita, Lissé y Anarico No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Añacucho Del Perú Para el mundo Y aquí Y aquí Al final Todo se descubre Y al mismo tiempo Muere la confianza Para siempre Para siempre Porque somos Tu mejor elección Tus chinitas del Perú De allá Flor Con mucho más favor Oírme de valor Y te adorné la cabeza Te engañé con rencor Para hacerme justicia Antes que te cuente La nueva noticia Te lo digo de frente Disfrute tus caricias Equivocada Equivocada estuve Soportando tus engaños Ya no me siento culpable Por tus reclamos para todos Equivocada estuve Escuchando tus mentiras No volveré a llorarte Tengo nuevas ilusiones Lo siento El amor se acabó Cuando tú empezaste la traición Es cierto, chinita Te engañé También te mentí Qué casualidad También tú Me engañabas a mí Y somos Unidos Perú Internacional Oírme de valor Y te adorné la cabeza Te engañé con rencor Para hacerme justicia Antes que te cuente La nueva noticia Te lo digo de frente Disfrute tus caricias Equivocada estuve Soportando tus engaños Ya no me siento culpable Por tus reclamos para todos Equivocada estuve Equivocada estuve Escuchando tus mentiras No volveré a llorarte Tengo nuevas ilusiones Con el sentimiento De julio de julio De julio se desarruma De julio se desarruma De julio se desarruma No volveré a llorarte No volveré a llorarte Tengo nuevas ilusiones Con estudios Con estudios Alejandro Calderón ¡Buena, primo! ¡Mueva que mueva tu cintura! ¡Gosa que goza! ¡Así, así! ¡Pero que mejor! ¡Con tallar flor! ¡Gracias, Perú, Bolivia, Chile, Brasil! ¡Eí, yo sé calmo de corazón! ¡Sí! ¡Pero que te quiero! ¡Pero que te quiero! ¡Quero, quiero, quiero, quiero! No bailas tú, no bailo yo No bailas tú, no bailo yo No bailas tú, no bailo yo Teñía huanca Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor no me estás causando Que me has hecho tú para quererte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora estoy sufriendo Hoy llorando estoy por ti Hoy sufriendo estoy por ti Mañana te olvidaré Siempre es tu otro amor Hoy llorando estoy por ti Hoy sufriendo estoy por ti Mañana te olvidaré El paso es tu otro amor Dices que no me quieres Como si tan bueno fueras Ya no dirás, ya no hablarás Después de todo Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor me estás causando Que me has hecho tú para quererte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy sufriendo ¡Hey! Hoy te canta con la amante del corazón Desde Estadia, Puno, Perú Yo misma soy Del de Aguanta No hay más Junto a los enreídos del escenario ¡Como se baila mi ritmo! ¡Hey! ¡Como se goza mi ritmo! ¡Sí! ¡Joderle a huanca! ¡Joderle a huanca! ¡Joderle a huanca! ¡Se baila mejor! ¡Oye, Telia! ¡Oye, Telia! ¡Viva! Cuando no eres tú ¿Quién estás sufriendo? Con el corazón desfrutado Y qué fácil es decir Súperalo Cuando no es a ti ¿A quién me engañamos? ¡Lo cantamos tú, dices! ¡Un vaso lleno, por favor! Que voy a empezar A matar mis penas ¡Salud, salud! Dame dos señalas, por favor ¡Dos pa! Mi dolor está en el verso Y hoy quiero ver ¡Dos pa! No, no digas que lo sientes El dolor lo llevo yo ¡Más tonto! ¡Está bien, Telia! Entiendo por todo lo que estás pasando ¡Pero deja de beber! ¡Y seguimos llegando a más corazones! ¡Por todo ya escucho! ¡Guacayo! ¡Guacabelica! ¡Juní! ¡Segro de Pasco! ¡Tampa! ¡Y trajo de la linda gente de Bichari ¡Baitando esta! ¡Gosando esta! ¡Con quién! ¡Contigo de mi abogada! ¡Lo cantamos fuerte! Qué fácil es dar un consejo cuando no eres tú ¿Quién está sufriendo con el corazón destrozando? Y qué fácil es decir, supéralo Cuando no es así, ¿a quién engañándolo? A ver todos cantamos fuerte, dice Un mando lleno, por favor Y voy a empezar a matar mis penas Dame dos señalos, por favor Mi dolor es tan intenso, yo hoy quiero ver Y grabando con Estudios, H Record, Abelito Ojo, Juliaca Perú Toda la vida, toda la vida Tomando cervecita seco y volteado Tomando cervecita seco y volteado Tomando cervecita seco y volteado Contigo, contigo chiquita Yo soy Fren González Esa mural Rockera chata Durante cuanta Como se baila Así que mueve, así que mueve Así que mueve, lo como tú quieras Así que mueve, así que mueve Así que mueve, lo como tú quieras Portados Miguel Ángel Elegance y calidad Sa, 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 pañadino Sa, 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 pañadino ¿Cómo se baila? Si, si Estas melodías No están escritas en partitura Pero si En el corazón del pueblo La mis vida tenía que ser La auténtica y original Y aquí está, quien te pone a bailar Y aquí está, quien te pone a gozar Y aquí está, quien te pone a bailar Renuébate y frégate a mí Tú y yo la di, el hip hop Estoy sola con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría tu amor Es tan triste aceptar que no me amas Que tus besos, tus caricias fueron solas Llorando y noches, portavillas en tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sentir Y no puede, y no puede Olvidar, mi amor Olvidarte, olvidarte Amor La distancia y el tiempo No sabe la falta que le haces a mi corazón Y solo pido con tus recuerdos Amor, ¿dónde estás? Regresa Regresa, por favor Regresa No, no puede, no puede igualar Este es mi ritmo, este es mi sabor No, no puede, no puede igualar Este es mi ritmo, este es mi sabor Con clase y calidad Con empresa Jota y en eventos En toda Policía Estoy sola con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si te vienes, morirías sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amás Que tus besos, tus caricias fueron tensos Y ahora mil noches, portavillas en tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya debes de sufrir Y no puede, y no puede Olvidar, mi amor Olvidarte, olvidarte Amor Dice que partiste Las noches son tan frías sin tu calor Sin tus besos y caricias Amor Amor Y ahora mil noches, portavillas en tu calor Ya le dije a este tonto corazón Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya debes de sufrir Y no puede, y no puede Olvidar, mi amor Olvidarte, olvidarte Amor Goza, 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 goza Hey, hey Baila, baila, baila Sí, sí Tú y yo Yo y tú Baila, baila, baila Hey, hey Goza, goza, goza Sí, sí Tú y yo Yo y tú R y G Baila, baila, baila Boja, casi, producciones Diferencia En todo sentido Y cómo bailamos En lo que intocables Suba Muéve la pollera, mamá Pásame la chela, mamá Muéve la pollera, mamá Pásame la chela, mamá Salud, salud, salud Y son la mejor En estudios H-Récord Internacional Abelito Amo Legales De Perú Canta y encanta Y sabra Y saunito de los Andes Destino, destino Pobre mi destino Destino, destino Pobre mi destino De tanto andar llorando De tanto andar sufriendo Mi vida terminará Mi vida se acabará Por culpa de tus engaños Por culpa de tus traiciones Mi vida terminará Mi vida se acabará Aquí estamos Para cantarles a nuestra patria querida Con todo nuestro amor Y con producciones musicales linda El orgullo de nuestro folclor En la puerta de tu casa me lloren amargamente En la puerta de tu casa me lloren amargamente Por culpa de tus engaños Por culpa de tus traiciones Mi vida terminará Mi vida se acabará Por culpa de tu madre Por culpa de tus hermanas Mi vida se acabará Mi vida se acabará Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capillo Mañana cuando tú me lloren amargamente Mañana cuando tú me lloren amargamente Si no vayas a estar lamentando Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capillo Mañana cuando tú me lloren amargamente Si no vayas a estar lamentando Eso, eso, eso Y ahí ya está Bastillo Chocla Pasa En el órgano electrónico Gracias parte Vamos y Sixto Pasa Elenita Torres Salud Si tú me engañaste Sin rato No tienes derecho a juzgarme Sabiendo que yo te quería Con otra mujer te marchaste Con otra chola Te fuiste Cuando te lloraba Te reía Como te burlan Para salvarme y llorar Indicamente me decías Que ella era mejor que yo Que esa era mejor que yo Solamente son palabras Nada más que palabras Goza 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 Señora María Brina Cuando te lloraba Te reía Si como te burlan Vas a verme llorar Sin rica Me duele Me decías Que ella Era mejor que yo Que esa era Mejor que yo Si te asiento Ya no vuelvas A buscarme Ya no quiero Que te cruces En mi vida Según ti Mi amor Tú y yo Nos importamos Haz de cuenta Somos deseños Y ajeno Los legales del Perú Los legales del Perú Oye Estos sombritos Estos sombritos La cabecita Mueve la colita Mamacita Si ya te vas Si ya te vas altamente Y ya no vuelvas Que más Si ya te vas altamente Y ya no vuelvas Que más Que me canse de rogarte Me cansé De tu amor Que me canse de rogarte Me cansé De tu amor Si ya te vas altamente Si quieras Tu volver Si ya te vas altamente Si quieras Tu volver Nada de lleno Hacerlo Porque amor No encontrarás Nada de lleno Hacerlo Porque amor Ya no tendrás Todos tenemos que decir Algún día la verdad Yo diré que te quiero ¡Eso! Mujeres que te desatras Eso sí me contarás Mujeres que te desatras Eso sí me contarás Pero el amor verdadero Eso tú te lo hallarás Pero el amor verdadero Eso ya no lo tendrás Del día que me abandonaste Me acostumbré a vivir solita Otro amor ¿Para qué tener? Para llenarme de pesares Del día que me abandonaste Me acostumbré a vivir solita Otro amor ¿Para qué tener? Para llenarme de pesares Y ya llegaron Los amigos de Tata Ahí está la gente ¡Arriba, arriba los brazos! ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas! ¡Dale, duro! ¡Virginia López! ¡Esta parejista! No porque te quiero, no porque te amo, te haces derrogar Si me da la gana, en cualquier momento te mando a rodar No porque te quiero, no porque te amo, te haces derrogar Si me da la gana, en cualquier momento te mando a rodar ¡Oh no! Aurelia Soto, Montoya Lucy Larico Serrano, por Jujuyo ¡Vamos, vamos! ¡Muéltate, muéltate, muéltate, muéltate! ¡Guarmincha! ¡Señoras y señores, inicio del espectáculo! ¡Música andina! ¡Selta en un para el mundo! ¡Talento! ¡Belleza! ¡Jubertad! Daisy, Daisy, linda ilusión Los triunfos para ti, con la bendición del todo poderoso ¿Cuántas noches he llorado por tu amor? ¿Cuántas noches he sufrido por tu traición? ¡No sabía si vivir o morir! ¡No sabía si vivir o morir! ¡Asesino! ¡Mates de mi corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Mala hierba muy a mi corazón por tu amor, por tu amor ¡Muchas noches he sufrido por tu amor, por tu amor, por tu amor! ¡Muchas noches he sufrido por tu amor, por tu amor, por tu amor! ¡Muchas noches he sufrido por tu amor, por tu amor, por tu amor! ¡Muchas noches he sufrido por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor! ¡Muchas noches he sufrido por tu amor, por tu amor! Por tu amor, por tu amor Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Oye, Samuel Solis Es el teclado Así Es decir, no mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor, por tu amor Es decir, no mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor, por tu amor Le ando un patito para arriba, para arriba, para arriba ¡Vamos, Daisy! Allí están tus orgullosos padres ¡Jumpedito! ¡Judia Coira! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Mueltacita! Que sigan bailando, armando, yo diré y ser ¡El Mary Junior! Con los auténticos guantiales Y como goza la familia Flores Gonzalo Calidad, excelencia Estudio Kevin López Hoy más que nunca Cantando para su gente, para su público Aquí está Toda hermosa Bella mujer Floresita del folclor ¿Cómo le decimos? Lucía Chávez para bailar Lucía Chávez para gozar Lucía Chávez para bailar Tomando, llorando, me encuentro en la cantina Toda ya perdida, por culpa de tu traición Toma porque te quiero, tomo porque te amo Necesito tu amor Para calmar mi dolor ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así, mujer? ¿Cómo le decimos? Toma porque te quiero, no como porque te amo Necesito tu amor para calmar mi dolor Toma porque te quiero, no como porque te amo Necesito tu amor para calmar mi dolor Un par de cerveza, por favor Un par de cervezas, por favor ¿Para qué? Que quiero tomar Que quiero beber Por culpa de él, por culpa de él Toma porque te quiero, no como porque te amo Toma porque te quiero, no como porque te amo Toma porque te amo Toma porque te amo, no como porque te amo Necesito tu amor para calmar mi dolor ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? Gerardo Chávez Gerardo Chávez Gerardo Chávez Zayda Mamari Toma porque te quiero, no como porque te amo Necesito tu amor para calmar mi dolor Toma porque te quiero, no como porque te amo Necesito tu amor para calmar mi dolor Que baile que goce Y donde está la gente de Chile Zapatito, 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 zapatito Que hermoso vestuario Gracias por todo por hoy César Canaza, señora Victoria No hay más Y la forma sin la forma, muérete Y la forma sin la forma, muérete Y la forma sin la forma, muérete Lleva la gente bonita y la mina rinconada Tan alea, tan poca ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Aprima? ¿Dónde están los cheleros? Hay bastos, no hay bastos Esto sí Gracias ¡Ahora sí, que es tu pezón! ¿Dónde están los cheleros? ¡Qué maravilla es este cabrón! ¡Así! ¡Así! ¡Los principios de tu corazón! ¡Chica César Canaza y cantando ¡Ahora sí! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Mueve la cintura! ¡Así! ¡Así! ¡Chica César Canaza y cantemos fuerte! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Se ella borró con las venas! ¡¿Por qué?! ¡Llorar por un amor! ¡Aja! ¡No! ¿Por qué llorar por sufrir? Por ese traicionero Habiendo tantos al menos en esta noche ¡Y todo el mundo saltando! ¡Farones y mujeres ahora! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Así! Nunca pensé en enamorarme De un amor que no me quiere Nunca pensé en ilusionarme De un amor que no me amé De un amor que yo sentía Y sé que nunca valoraste Ahora ya me perdiste Tú no sabes amar Fuerte Tú ya me perdiste Tú ya me perdiste ¿Cuántas chicas dicen lo mismo? ¿Cuántas chicas unen por ese amor? Fuerte No subes, corazoncito No vale la pena Este amor no te quiere Encontrarás otro amor No subes, corazoncito No vale la pena Este amor no te quiere Encontrarás otro amor Con mucho cariño Con mucho cariño Para la promotora de grandes espectáculos Junto Music Ahí están entre grandes amigos Gracias por ese cariño Ahí ¿Dónde están las sanderitas? Y la mancha más alegre ¡Venemos fuerte! No subes, corazoncito No vale la pena No vale la pena Este amor no te quiere Encontrarás otro amor ¿Cómo dice? No subes, corazoncito No vale la pena No vale la pena Este amor no te quiere Encontrarás otro amor Gracias a creaciones Mándale Alejandro de la Cruz La linda gente de Guaraz Vamos a bailar Sírvete más cerveza Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Y ya llegaron mis grandes hermanos T.B.H. Records Juegan rontería Lima, Perú Así Y a mis lindos padres Pastor Y Nicolaza En compañía ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Esa vueltecita! ¡Siempre contigo! ¡Mar y cielo llora! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Esa! ¡Tú eres la mancha más alegre! ¡Mionera! Para ti Buena amor Amiga muñequita ¡Vamos! Buena amor Muévete a ti Palmas, palmas arriba Las palabras arriba Palmas, palmas arriba ¡Eso! Cuánto daño me has hecho Cuando vuelva a sueños falleceró Me arraste con otra Me soltaste tu panza en esa mujer Y volviste, piéndome perdón Escarábame, mué Lo siento, escárbame, pero yo No te perdoné Ahora sufre, 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 te espero Sufre, sufre, me espero Pagarás todo lo que has hecho Ahora sufre, sufre, sufre porquería Llora, llora, mentiroso Así como dudaste, así es bastante mejor Báiladora Alba, palmas, arriba Tú y yo bailando pegadito Yo y tú mochando pegadito Tú y yo bailando pegadito Y lo cantamos las mujeres Cuánto daño me has hecho Cuánto daño, mujer Por tu culpa Mis sueños falleceron No se acabó Cargaste con otra Me soltaste Falso enredizado Me volviste Pidiéndome perdón Y ahora Y ahora Escará la mente Pidiéndome Pidiéndome Lo siento, escárbame, pero yo Pero yo No te perdonaré Ahora sufre, 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 te espero Sufre, sufre, me espero Así Pagarás todo lo que has hecho Ahora sufre, sufre, sufre porquería Llora, llora de mi noción Así como dudaste Así iba a estar yo Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Esa vantacita, esa vantacita Esa vantacita, esa vantacita Ahora sufre, 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 traicionero Sufre, sufre, me espero Pagarás todo lo que has hecho Ahora sufre, sufre, sufre porquería Llora, llora mentiroso Así como dudaste Así iba a estar yo Bailarón Tienes y representaciones Mareli, Tupiri Mareli, Tupiri Mareli, Tupiri Listo, Mareli, Tupiri 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 mi corazón, sé que mis lágrimas se convertirán en esperanza, oh no, Juancito Arana. Mi corazón, estoy llorando, disimula ya tus penas, en un vaso de cerveza, curarás esta tristeza. Y este amor se fue, se va, como el sol del atardecer, este amor no volverá, se los juro no volverá. Y este amor se fue, se va, como el sol del atardecer, este amor no volverá, se los juro no volverá. No sufras más, José Esperilla. Paz de esencia. Kevin López. Y este amor se fue, se va, como el sol del atardecer, este amor no volverá, se los juro no volverá. Y este amor se fue, se va, como el sol del atardecer, este amor no volverá, se los juro no volverá. Y este amor se fue, como el sol del atardecer, este amor no volverá, se los juro no volverá. A.I.G. Producciones Dichosos, consentidos, no tener imitadoras Aquí estoy, de original Para mis amigos de Perú y Bolivia Yolanda y Bo, y los sensuales del escenario Tú lo has dicho Yolanda y Bo Agua que no es de beber, déjalo correr Y seguimos adelante, con más éxitos Sicto Fernández Me dices que te vas, pues sigues tu camino Me dices que te vas, pues sigues tu camino Ya no me interesa, pues ya yo ya lo olvido Si tan solo decido, nada más en tu vida Porque a veces yo pienso, como te pude amarte Tarde yo me arrepiento, por darte mi cariño Ojalá, ojalá, ojalá algún día vuelvas a repetir tu amor A veces, de los errores aprendemos Sin darnos cuenta Que hemos perdido algo valioso Como el amor sincero Me dices que te vas, pues sigues tu camino Me dices que te vas, pues sigues tu camino Ya no me interesa, pues ya yo ya lo olvido Si tan solo decido, nada más en tu vida Porque a veces yo pienso, como te pude amarte Tarde yo me arrepiento, por darte mi cariño Porque a veces yo pienso, como te pude amarte Tarde yo me arrepiento, por darte mi cariño Tarde yo me arrepiento, por darte mi cariño Y en el teclado, desisto Fernández Puro sentimiento Son las melodías, que llegan al corazón Son las melodías, que llegan al corazón Vean que más Por que a veces yo pienso, como te pude amarte Tarde yo me arrepiento, por darte mi cariño Porque a veces yo pienso, como pude amarte Tarde yo me arrepiento, por darte mi cariño Y con estas canciones, llegamos a todos los corazones Limpos enamorados, de todo el mundo entero Esa vueltecita, esa vueltecita, así, así, ¡vamos! Esa vueltecita, así, ¡esa vueltecita, así! La voz del sentimiento Llorando y bom ¿Para qué más? Aunque por amor se perdona De hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado Quedan los recuerdos Y ahora sí Venimos Con un nuevo estilo Y te canta Con el sentimiento de siempre Tania Tania Y los rebeldes del amor Para ti, para ti Perdóname, que tan fácil es decir, perdóname, que tan fácil es decir, perdóname amor Otra vez, con lo mismo del ayer, pidiéndome perdón Borrarlos, como puedo yo borrar este dolor, son traiciones que no se pueden borrar Que dolor, ya nada es igual, me duele el corazón Corazón, corazón lastimado vivo yo Corazón, solo engaños nos dieron por amor Amar fue muy fácil, olvidarlo jamás, que dolor Amar fue muy fácil, olvidarlo jamás, que dolor Perdóname, que fácil es pedir perdón, cuando tú presionas Qué fácil es decir, amor, otra vez perdóname Lo siento, cuánto lo siento Si de algún modo te hice daño Perdóname, perdóname Besitos récords De la mano, con Kevin López KLO Perdóname, que tan fácil es decir, perdóname Que tan fácil es decir, perdóname amor Otra vez, con lo mismo del ayer, pidiéndome perdón Borrarlos, como puedo yo borrar este dolor Son traiciones que no se puede borrar Que dolor Ya nada es igual, me duele el corazón David Escobar, esta es tu inspiración Corazón, corazón lastimado vivo yo Corazón, solo engaños nos dieron por amor Amar fue muy fácil, olvidarlo jamás, que dolor Amar fue muy fácil, olvidarlo jamás, que dolor Tania Liz Ahora sí Llegamos A todos los corazones En Bosnia Chile Brasil Argentina Y todo el Perú Y como se baila Sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Y siempre Con Suspiro Producciones Guantito con Nori Con más fuerza Para toda Sudamérica Es tu agrupación Bella Azul 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 Y dónde están las solteras ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Toma Esa cintura chiquita ¡Vámonse! ¡Vámonse! ¡Como dice que no! Yo jamás imaginé Que un día fueras feliz Cuando yo te conocí Más y más me enamoré A pesar de los sufrimientos Tuviste tu corazón Ha pasado poco tiempo Y mirad que somos tres ¡Dejadme las mujeres! Vas a ser papá Y yo seré mamá ¡Fuerte! Y salientes cantaremos Que viva el amor ¡Otra vez! Vas a ser papá ¡Dice! Y yo seré mamá Y juntos cantaremos Que viva el amor ¡No puede ser! ¡Será motivo! ¡Para tomarnos unas chalas Jesús Cuari! ¡Voy a ser papá! ¡Serán los tres! ¡Y juntos! ¡Y juntos! ¡Es siempre! ¡Dice! ¡Vámonse mueve! ¡Con bella azul! ¡Vámonse mueve! ¡Con bella azul! ¡Vámonse mueve! ¡Con bella azul! ¡Aprende! Así, así, así te gusta a ti ¡Y toma, y toma! Yo jamás imaginé Que un día fuera a ver ¿Tampoco yo? Cuando yo te conocí Más y más me enamoré ¡Salud! A pesar de los sufrimientos En los de tu corazón Ha pasado poco tiempo Y mira que somos tres ¡Y ahora dice! Vas a ser papá Y yo seré mamá Y salirte cantaré Con ser viva el amor ¡Rico! Vas a ser papá Y yo seré mamá Y juntos cantaré Con ser viva el amor ¡Rico! ¡Y con estudios! ¡Mario Rodé! Suena que suena Suena mejor ¡Romacho que! ¡Reventón sureño! ¡En alto oficio! ¡Chile! Vas a ser papá Y yo seré mamá Y salirte cantaré Con ser viva el amor Vas a ser papá Y yo seré mamá Y juntos cantaremos Y juntos cantaremos Que viva el amor ¡Porque te quiero! ¡Ámame nomás! ¡Ámame nomás! ¡Ámame nomás! ¡Y para todas las solteritas! Ahora, ahora, ahora ¡Soy feliz! Ahora, ahora, ser feliz Ahora, ahora, ser feliz ¡Y pronto seremos ocho! ¡Toma chiquita, toma! ¡Aquellos que vuelan solos! ¡Tienen las alas más fuertes! ¡Y yo! ¡Estoy aquí! ¡Caita, champi! ¡Siempre originales! ¡Otadía! ¡Así! ¡Así! Amarte fue para mí La razón para vivir Por tu amor quiero vivir Quiero vivir y ser feliz Solo estoy para amarte Entregarte mi cariño Sin estorbos del camino Quiero vivir, quiero vivir Sin barreras Sin estorbos Sin piedras del camino Tú para mí Yo para ti ¡Qué feliz vivimos! Amor Amor Lo más bello Que pudo pasarme en esta vida Fue haberte conocido Y sabes Siempre serás El gran amor de mi vida Te amo, mi amor Nuestro amor Será un sueño Será una ilusión Hecha realidad H. Ricos Avelino Ongo Amarte fue para mí La razón para vivir Por tu amor Por tu amor Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero ser feliz Solo estoy para amarte Entregarte mi cariño Sin estorbos del camino Quiero vivir, quiero vivir Sin barreras Sin estorbos Sin piedras del camino Tú para mí Tú para mí Yo para ti Qué feliz vivimos Rosita Rosita y Noelia Tenemos Muchas vetas por cumplir Y miles de bocas Y miles de bocas Por callar Sin barreras Sin estorbos Sin piedras del camino Tú para mí Tú para mí Tú para mí Yo para ti Qué feliz vivimos Con mucho precio Con mucho precio Para la corporación Latina En Juan y Cayo Una vueltacita por aquí Otra vueltacita por allá Una vueltacita Mi amor Como baila Es mi rica Y un guito mamani Pasito, pasito Suave, suavecito Pasito, pasito Suave, suavecito Pasito, pasito Suavecito Con éxitos Más éxitos Llegó a conquistar Tu corazón De toda América Latina Porque tú ya la conoces Ella es Mercedes Crucero La voz sexual Del amor Se me hace saliva Sí, sí Se me hace saliva Salud, salud Toma, toma, toma Eres tú Lo que he querido Eres tú Lo que he soñado Solo tú Prometí Amarte solo a ti Hasta el fin Un día de mi muerte Solo a ti Eres tú Lo que he querido Eres tú Lo que he soñado Mi aire para vivir Mi razón para vivir La luz que alumbra en mí La razón de mi existir Amor de mi alma Cariño mío Que no te haría Que no te haría para ver Eres feliz Eso Tú y yo Nacimos para amarnos Pero se desluchero Y seguimos recorriendo Conquistando corazón Con exclusiva récord Cómo suena Cómo suena esas melodías En un parón Estás escuchando Privencia musical Eres tú Eres tú Lo que he querido Eres tú Lo que he soñado Solo tú Prometí Amarte solo a ti Hasta el fin Un día de mi muerte Solo a ti Eres tú Lo que he querido Eres tú Lo que he soñado Mi aire para vivir Mi razón para vivir La luz que alumbra en mí La razón de mi existir Amor de mi alma Cariño mío Que no te haría Para verte feliz Quiero temerte Eternamente Entre mis brazos Para hacerte feliz Amor de mi alma Cariño mío Que no te haría Para verte feliz Quiero temerte Eternamente Entre mis brazos Para hacerte feliz Cintura cadera Cintura cadera Así, así, así Esa vueltecita Y otra vueltecita Esa vueltecita Y otra vueltecita Así te queremos Pero seré tu sero Eres la voz sexual Del amor Y como tomamos Esa cervecita Esa cervecita Esa cervecita Esa cervecita Salucha, salucha Quienesito 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 Toma Y vamos los bandones Del Perú Como suena esta melodía A seguir avanzando Unidos más que nunca Para conquistar El mundo entero ¡Luéganos al Perú! ¡Luéganos al escenario! ¡Voy! ¡Licer! Inicación de amor Continúa Kuiú y Producciones Internacionales ¡Siempre, siempre! Rubén Contiras ¡Eso! Ures Escotoli Por ello la gente va a saberle Porque la gente va a saberle Parvas arriba que suena Lo que suena Que suena Hola pandas Arriba low ¡Qué burro! Una bantanita Leonard Ceux Una bantancita Lobть слов Quisiera entrar dentro de tu corazón Para saber qué es lo que te deseas Quisiera entrar dentro de tu corazón Así saber de tu alma en ti Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti siento morir Este dolor me está matando Siento ya no vivir Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti siento morir Este dolor me está matando Siento ya no vivir ¡Y las puertas se vengan! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay, amor! Para saber ¿Qué cosa? Si aún me quieres Aún me amas Aún me amas, mi amor ¡Y las mujeres a ver! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Todos así! ¡Soteto, soteto! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Soteto, soteto! ¡Eh! ¡No! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Cuántas noches se ven por ti! ¡Cuántas noches sufrí por ti! ¡Fuerza ganas y ya te olvidas! ¡Ven aquí el juramento! ¡Las promesas que nos hicimos! ¡¿Por qué te olvidas?! ¡Díselo! ¡Cómo me arrepiento! ¡Cómo me lamento! ¡El haberte conocido! ¡Eso es mi castigo! ¡Solo por tu vulva! ¡Ando yo sufriendo! ¡Ando yo llorando! ¡Eso es mi castigo! ¡Un, dos, tres! ¡Y mi amor! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo me arrepiento de haberte conocido! ¡Oh Dios! ¡Maldita la suerte que te conocí! ¡Allá! ¡Eso no lo sabía, Mayuri! ¡Cuántas noches no te sufren por ti! ¡Cuántas noches 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 sufren por ti! ¿Por qué te olvidaste de aquel juramento? Las promesas que nos hicimos ¿Por qué te olvidaste? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo me lamento? El hablar te he conocido Eso es mi castigo Solo por tu culpa Ando yo sufriendo Ando yo llorando Eso es mi castigo Gracias ¡Vuelvanse! 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 ¡Oye Mayuri! ¡Mayuri dice! Cosas de la vida Que a veces te hacen llorar A veces te hacen sufrir Pero si gato soy gato ¡Soy llorando! ¡Soy llorando! ¡Sube, sube! ¡Súbe a los rinos! ¡Sube, sube! ¡Súbe a los rinos! Como la cintura, la cadera Sebastián ¡Bip, bailarón! Porque seguimos en el corazón de toda mi gente de Latinoamérica ¡A tu pasión! ¡Todo corazón! Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba ¡Y amor! ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? ¡Y lo cantamos todos! Porque se marchó ¿Por qué? No lo entiendo Si él me decía Te quiero conmigo ¡Así! Cuándo más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Vuelvo por ti ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Chara! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? ¡Ah, por mí yo regresaré ya! ¡Vuelve! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Ah, por mí yo regresaré ya! ¡Vuelvas arriba, tonto! Mi amor Regresa ya, por favor No puedo vivir sin ti No puedo volver No existe mucho Solteras y compromiso Hasta el piso Solteras y compromiso Hasta el piso Ya no volveré Ya no volveré No, no Ya no volveré Ya no volveré No, no Nunca, jamás Oye, se marchó No lo entiendo No, no, no Si él me decía Te quiero conmigo Cuándo te quiero Más te quise Más te alejaste Viendo esto voy Volvo por ti ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Ya! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Vuelvo! ¡Ah, por mí yo regresaré ya! ¡Vuelve! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Ah, por mí yo regresaré ya! Alza la mano para bailar Alza la mano para gozar Alza la mano para bailar ¡Ay, cariño! ¡En todo el Perú! ¡Rica producciones! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Ese pasito menea, menea Ese pasito menea, menea Ese pasito menea, menea ¡Pocita! ¡Ja, ja! Ese pasito menea, menea ¿Y dónde están las cariñosas? ¡Hora, sí! Y para borrados, son de oro Mario Bautista Dicen una ¡Fantina alane! Las baltas arriba ¡Eso! Arriba las manos ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! ¡Como vos da! ¡Clemente González! ¡Eso, jugó! ¡Corripia! ¡Gosalosí! Ahora sí Arrollando en todo el Perú La perlita de Juli Tina Contori Así es Caimito Ponce Vamos conquistando todo el Perú Con vestido propio Sonido clarito Eso No volveré a enamorarme Para sufrir de tus traiciones No volveré a enamorarme Para llorar de tu abandono Sola estoy Tú estás con ella Cuando te vi Y como lloraba Gracias a Dios No me arrepiento Sola estoy Y canto mi canción Ahora que todo va pasando No volveré a enamorarme Estabas con ella tomando Que seas feliz Ahora que todo va a pasar No volveré a enamorarme 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 Para que lo gozo es solito Seguimos avanzando Llevando siempre lo más alto La caridad musical de los dulces del amor Y aquí está Para que lo sientas Perú Sola me encuentro sola Porque mi amor me ha traicionado Dices que tú me quieres Que nunca me dejarías Pero al final me has engañado Quiero llorar por tus engaños De dolor y más dolor ¿Por qué me dejaste? Quiero llorar Tristes lágrimas De dolor y más dolor ¿Por qué me dejaste? Esas lágrimas Que caen de mis ojos Es por el dolor que me dejaste Tú Con tu partida ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste tan solita? Oye Yarita A veces para tener todo en la vida Hay que aprender Vivir sin nada mujer ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Ya son carita! Sola me encuentro sola Porque mi amor me has traicionado Dices que tú me quieres Que nunca me dejarías Pero al final me has engañado Quiero llorar Por tus engaños De dolor y más dolor ¿Por qué me dejaste? Quiero llorar Tristes lágrimas De dolor y más dolor ¿Por qué me dejaste? Con mucho amor y cariño Para mi público querido Gracias Gracias por el apoyo Y el cariño sincero Quiero llorar Por tus engaños De dolor y más dolor ¿Por qué me dejaste? Quiero llorar Desde las lágrimas De dolor y más dolor ¿Por qué me dejaste? Desde lo más profundo De nuestros corazones Para mi gente Línea paz Por uno Potosí Sucre Cochabamba Santa Cruz Ahí vamos a Villazón Tarija Y Acuiva Mi gente buena en Panto Trinidad Cobija Así, 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 así Así, 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 así Para ti, Perú Voz latina Voz un sentimiento internacional Y aquí por producciones internacional Vente esta noche A ver ¿Dónde está la gente más celera? Vamos, latina Seguimos cantando Seguimos bailando Seguimos cantando Seguimos bailando Seguimos bailando Eso sí Eso ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Arriba los solteritos Arriba Dicen Estoy llorando Estoy sufriendo Cariñito No me ve Vida mía No te alejes Estoy sufriendo Estoy llorando Tú me dices Ya no llores Cariñito ¿Dónde te busco? ¡Aguiamos fuerte, Bolivia! Te vas, te vas, mi amor Acuérdate de mí Llévame en tu corazón Yo siempre te amaré ¡Siéntalo! Te vas, te vas, mi amor Acuérdate de mí Llévame en tu corazón Yo siempre te amaré ¡Baila, que baila! En las cantinas Ando tomando por ti ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué me dejaste Tan solita en esta vida? ¿De repente nunca te fuiste, mi amor? ¡Baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Baila, que baila, que baila, que baila, que baila! Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Te vas, te vas, mi amor ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Acuérdate de mí ¡Baila, que baila! Lévame en tu corazón Yo siempre te amaré ¡Baila, que baila, que baila, que baila! ¡Baila, que baila, que baila, que baila! Es super buena por si acaso, eso, moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Yo, 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 ¡cuálvate! Para la gente linda de Brasil, para mis amigos, que se ha tenido desde Santa Cruz de la Tierra Ese mozito, así se goza, ese mozito, así se baila, ese mozito, así se goza ¿Y qué dice mi gente linda de Yatahuaya, San Juan de Nero, Cucina Junto? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Sí, sí, goza! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Arriba la mujer! ¡Gosa! ¡Que sigan gozando, que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan bailando! ¡La señora Jenny Kiss, besamiento! ¡Salud, salud!